Bienvenidos al Evocional Aguas Vivas. Éxodo capítulo 11 versículo 3 dice Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. A pesar de las circunstancias difíciles que puedas atravesar, debes tener confianza en Dios. Él te colocará en gracia ante los gigantes que quieran intimidarte. Su favor estará contigo. Gracias por ver el video.